Tomas un puño de tierra Y un día con que yo me muera No voy a llevarme nada Ay, qué grande, justo en justo La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Tomas se recuerde lo que da Ya vuelto, voy a llevarme Tomas un puño de tierra Tomas un puño de tierra Tomas un puño de tierra